Bienvenidos a Ver con tus ojos. Comunicación con fe, católica y contemporánea. Conduce Maurilio Suárez. Queridos amigos, qué gusto. Soy Maurilio Suárez y esto es Ver con tus ojos. Gracias por acompañarnos. Fíjense que estoy muy contento de presentarles este proyecto que hoy comienza. Vamos a presentarle a través de este espacio un taller denominado Descubriendo a Cristo. Nueve sesiones donde nos haremos preguntas, donde dialogaremos respecto al sentido de la vida, Dios, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestros miedos. Para tener un encuentro serio con el Dios del amor. Para tomarnos en serio y de manera adulta nuestra espiritualidad. Para comenzar con este viaje, con esta experiencia, con estas... Pues sí, sí, es una jornada de nueve sesiones. Me acompaña un gran amigo, un testigo de este amor de Dios del que te estoy platicando y con quien he compartido batallas espirituales maravillosas desde hace muchos años. Él formó parte de mi proceso de encuentro, mi proceso de transformación y es hoy un gran placer compartir el micrófono con Benjamín Córdoba. ¿Cómo estás, Benjamín? Feliz, feliz de compartir contigo, con todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan hoy y formar parte de este proyecto de Nueve Sesiones. La verdad es que Mau es un gran, pues, un gran hallazgo poder encontrar estos espacios que tú siempre estás buscando, estás armando. La verdad, muchas felicidades. Y a ustedes, queridos amigos, les aseguro que se la van a pasar increíble, que van a conectar con muchas cosas a nivel interior. Va a estar increíble, va a estar padrísimo. Así que, pues, aquí estoy para servirles. Hemos intentado, Benjamín, un servidor y mucha gente durante muchísimos años, de mostrar una fe adulta, una fe renovada, una fe que no suene a la fe que tenía mi abuelita, una fe contemporánea. Y para eso, pues, hemos planteado estas nueve sesiones. Tendremos una por semana con temas de verdad interesantes. El tema de hoy, ¿cuál es el sentido de la vida? Híjole, los filósofos y pensadores de todos los tiempos se han respondido a esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hago aquí? ¿A qué vine? Sí, sí es. La verdad es que es una pregunta que nos hacemos desde, pues, desde que el hombre puede tener una cierta conciencia de la trascendencia. Cuando el hombre en Atapuerca, en estas cuevas o en Altamira, veía que había, pues, lluvia, fuego, el cambio de las estaciones, los astros, los cometas. Y decía, bueno, ¿y todo esto como para qué? ¿Todo esto por qué? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué la primera expresión de llegada a la vida, pues, es el llanto? Y la última, pues, también dejamos ese llanto. Entonces, pues, las preguntas nos las hemos hecho desde los anales, ¿verdad?, del mundo. Y creo que seguimos preguntándonos, lo curioso es que, decía, los filósofos se lo han preguntado. Híjole, la neta, yo creo que los filósofos todavía seguimos preguntándonos muchas cosas. Usted, amigo, ¿qué le da sentido a su vida? Ahí iba yo. ¿Qué le da sentido a tu vida? Porque, ¿cuál es el sentido de la vida? Podemos hablar de muchas cosas, pero esta debe ser una experiencia individual, una experiencia personal. ¿Qué le da sentido hoy a tu vida? Yo hice una encuesta hace tiempo con alumnos de preparatoria. Tenía yo el gusto de colaborar en una escuela preparatoria con 3,000 alumnos, más o menos. Una preparatoria muy grande. Y les hicimos una encuesta donde les preguntábamos, pues, algunas cuestiones de su vida personal, de su familia, si los papás estaban juntos o no, que hacían en sus tiempos libres. Pero una pregunta que se me ocurrió hacerles es, ¿qué le da sentido a tu vida? Y era una pregunta de opción múltiple. Tus amigos, tu familia, el amor, Dios. Y nada le da sentido a mi vida. Era una de las respuestas. Y la otra respuesta era otra. Un porcentaje importante respondió que el amor, que la familia. Pero el 8% me respondió que su vida no tenía sentido. Si vemos estos números, dices, no, bueno, el 8% no es nada. O sea, el 92% de los muchachos le encontraron sentido a su vida y tienen algo, algo que hacer y algo que los motive. El 8% no es nada. Pero el 8% para mí eran cuatro salones de muchachos de 50. O sea, cinco. Venga, me regreso. Cuatro salones de 50 muchachos cada uno. Un buen. Doscientos jóvenes, de estos 3 mil, doscientos, sentían que su vida no tenía sentido. Qué cosa. Qué fuerte, sí. Qué cosa tan, tan aterradora, ¿no? ¿Cómo descubrir, Benjamín, el sentido de nuestra vida? Porque yo creo que esa pregunta hay que responderla y cuando antes mejor, ¿no? Sí, sí, yo creo que esta encuesta que hacías también seguramente revela otra cosa interesante. Que lo que le da sentido a nuestra vida son cosas que se mueren. Son personas que se mueren, son cosas que se acaban, son personas o cosas que se van, personas o cosas que nos fallan. Y yo creo que lo primero que tendríamos que poner así en la mesa es si lo que le da sentido a mi vida es algo que se pueda morir, que me pueda fallar o que se pueda ir, ya bailó, ya bailó. Porque no hay manera. Eso que le da sentido a tu vida hoy y mañana se muere o mañana se va o te falla, híjole, pues, entonces es un sentido de la vida que tiene fecha de caducidad. Y mire, creo que ya está usted agarrando la onda por donde vamos. Tenemos que poner el sentido de nuestra vida en algo que no se vaya, que no te falle, que no se acabe y que no se muere. ¿Qué es lo único? Que no se va, que no te falla, que no se acabe y que no se muere. Pues nosotros lo hemos encontrado en Dios. En estas nueve sesiones vamos a estar hablando qué onda con Dios. Porque la verdad es que también a veces la figura de Dios y la de las religiones están bien desgastadas. Hoy el sentido de la vida para muchas personas gira en torno al dinero, a su trabajo, al poseer, al mostrar lo que tienen y el que no puede mostrar lo que tiene no vale. La imagen. La imagen, etcétera. Este famoso actor, Jim Carrey, que usted lo conoce, un cómico, un cómico norteamericano que a mí se me hace muy gracioso, decía en una entrevista que le hacía la revista Star Reader's Digest en el 2006, hace ya algunos años, decía, creo que todos deberían ser ricos y famosos y hacer todas las cosas que han soñado para que puedan entender que esa no es la respuesta. Y lo dice un hombre que seguramente no tiene problemas económicos, que gana varios millones de dólares por película. Y fíjate que pasa que muchas de estas personas famosas que en un momento todo el mundo las envidia, acaban descubriendo que al tener todo acaban no teniendo nada. Así es. O sea, el promedio del ciudadano dice, yo voy a ser feliz cuando tenga ese coche, voy a ser feliz cuando viva en una casa como esa. Ahora sí, cuando termine la carrera. Ahora sí, terminando la carrera voy a ser muy feliz. No, no, la maestría. Sí, sí. Y entonces vamos posponiendo la felicidad, vamos posponiendo nuestro sentido vital, lo vamos posponiendo, lo vamos echando cada vez más para adelante. Porque además, digo, resulta que cuando estás ya en la maestría, dices, híjole, como que esto no, bueno, pues sí está padre, sí está increíble, pero hay otras cosas todavía y no, esto no me llena. Como que necesito una pareja. Y entonces, bueno, ya tengo la pareja. No, pero hace falta algo más porque como que necesito casarme. Y entonces también le vamos dando a las personas el poder de que nos hagan felices. Mi vida, tú me vas a hacer feliz. Tú me vas a hacer feliz. Híjole, ay, qué peligroso, mano. Porque cuando le das el poder a alguien de hacerte feliz, ya, 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 ya le diste una tarea imposible de cumplir. El día que la otra persona, que la persona te falle, nombre ese día, lo vas a querer aventar a un barranco porque vas a decir, no me haces feliz. O fíjate que no te falle. El otro día fui a llevar flores, el Día de Muertos, a la tumba de mi papá y pasé en el panteón por esos mausoleos, esas tumbas gigantes que son del tamaño de un departamento y leí el epitafio que decía este mausoleo y me dio una profunda tristeza. Y es justo esto que estás diciendo, ¿no? Decía, mamá, tú eres nuestro Dios. ¡Hala, mausers! Imagina, o sea, pobrecitos, ¿no? Digo, para los mexicanos, la figura de la madre sin duda es central y amamos a nuestra mamá. Pero a estos muchachos que le hicieron este mausoleo a su madre, se les murió su Dios. Mamá, tú eres nuestro Dios. Entonces, pusieron su esperanza en esto que decíamos, ¿no? O sea, en algo que te falla, que se va, que se acaba o que se muere. Igual su mamá nunca les falló, nunca se les fue, nunca se les acabó, pero murió. Pero se les petateó. Pero se les petateó, exactamente. Pues como todas las mamás, como todas las personas, o sea, tú lo sabes, hace dos años y media, tres, casi años de que falleció mi viejita, mi viejita chula, y mamá siempre me enseñó algo. Digo, hijo, mira, yo te voy a faltar un día. Así que tienes que ser amigo de Dios. Porque cuando yo me muera, ese amigo te va a quedar en tu vida. Lo demás se va a mover. Y entonces sí, fue un día muy triste para mí, pero yo sabía el día que se murió mi mamá que ella iba a estar con ese amigo y yo iba a seguir disfrutando de la amistad que nunca se iba a morir. Bueno, y ahora que te escucho y yo que soy una persona de fe, pues lo entiendo claramente, pero alguien que no sea una persona de fe va a decir voy con este, ¿no? Vamos con nuestro primer momento musical. Esta canción se llama Más Cerca de la Vida. Más Cerca de la Vida. Porque al fin y al cabo, yo creo que algo que nos dé sentido a la vida nos debe acercar a la vida. Porque ¿cuántos sobrevivimos la vida y no vivimos? Esto es Más Cerca de la Vida. Más Cerca de la Vida. A veces pienso que debe ser verdad Que aquel de arriba sabe un poco más Pensé en la muerte, recé hasta llorar Solo los fuertes saben esperar Tú y yo aprendimos del dolor Y rescatamos el milagro que hay alrededor La risa de los niños Sus ganas de crecer La mano de un amigo siempre fiel Yo quiero estar Más Cerca de la Vida Yo quiero estar Del lado del amor Yo seguiré Buscando fantasías Descubriendo nuevos sueños Recorriendo el camino De la paz A veces sueño Que corro sobre el mar No sé a dónde Pero sé que hay que llegar Voy como el viento Soplando sin saber Y estoy todo el tiempo Amando sin querer Tú y yo Aprendimos del dolor Y rescatamos el milagro Que hay alrededor Tú y yo Aprendimos lo mejor Encontrar la llave de la fe Y la ilusión No enciendan todavía Las luces del salón Recién está empezando La función Yo quiero estar Más Cerca de la Vida Yo quiero estar Del lado del amor Y yo seguiré Buscando fantasías Descubriendo nuevos sueños Recorriendo el camino De la paz De la paz Yo quiero estar Más Cerca de la Vida Yo quiero estar Del lado del amor Yo seguiré Buscando fantasías Descubriendo nuevos sueños Recorriendo el camino De la paz Ver con tus ojos Conoce nuestra propuesta De comunicación con fe Católica y contemporánea Visita mauriliosuarez.com Ver con tus ojos Estamos de vuelta Muchísimas gracias Por continuar con nosotros En ver con tus ojos En estas sesiones especiales Estamos de regreso Con la primera sesión De Descubriendo a Cristo Estamos hablando hoy Del sentido De la vida Y nos encantará Que Que nos des tus Tus comentarios Que nos des tus comentarios A través del Facebook Maurilio Suárez Oficial Cada semana Estos nueve temas Que estaremos Tocando Al final Les plantearemos Algunas preguntas Que es importante Que nos hagamos Y nos encantará Que las comentes A través de Facebook Maurilio Suárez Oficial Benjamín A ver Te voy a compartir Una frase De Freddy Mercury Freddy Mercury Este cantante Que veníamos oyendo En el coche Ahorita que Ahorita que veníamos El vocalista Del grupo Queen Para muchos El más grande vocalista De la historia De la música Contemporánea A mí me encanta La voz La interpretación La fuerza De Freddy Mercury Él Él comenta En una entrevista Que le hacen Un mes antes De morir Decida Se puedes tener Todo en el mundo Y aún así Sentir que eres El hombre más solo Y ese es el tipo De soledad Más amarga El éxito Me ha dado La idealización mundial Millones de dólares Pero ha evitado Que tenga algo Que todos necesitamos Una relación Amorosa Y duradera Pero como junto A esto que dice Freddy Mercury Con lo que hablábamos En el bloque anterior Una relación amorosa Y duradera Que no se vaya Que no te falle Que no se acabe Y que no se muera Pues si Estamos Estamos hablando De Dios Pero Pero como lograr Establecer una relación Amorosa y duradera Con Dios Que es un Un gran desconocido A veces Exacto Y Y qué imágenes Tenemos De este Dios ¿No? Así que eso Lo íbamos platicando En sesiones posteriores Pero hoy ¿Qué hacemos con Dios? El Digamos El Actualmente El Dios De la suerte O sea Queremos Que Dios Nos arregle Muchas veces Nuestra vida Como Mágicamente Queremos Magia En nuestra vida Queremos A Harry Potter ¿No? Y no hemos Descubierto Que justamente En el En el centro De nuestro corazón Está la clave De lo que Necesitamos De Dios ¿Qué necesitamos De Dios? Pues lo dice Freddie Mercury Y lo va a decir Este Jim Carrey Y lo van a decir Prácticamente Todos los pensadores Tanto contemporáneos Como Incluso Hegel Heidegger O sea Algo en lo que Van a coincidir Todos Es que El ser humano Busca la felicidad Busca ser feliz Y yo creo que No hay un momento De mayor felicidad En el ser humano No cuando hay Magia Y cosas Y Este Y podemos tener Tres millones De pesos En el banco No Cuando Cuando el ser humano Se siente Amado Es el momento Más maravilloso Yo Queridos amigos Estoy seguro Que muchos De ustedes Han Puesto carita De borrego A medio Morir Con alguna Chiquita Por ahí Con algún Chiquito Por ahí Seguramente Muchos de ustedes A lo mejor Están muy Enamorados Y saben que Estar enamorado Es Lo más Evidente De este mundo Lo más Balcón Si estás enamorada Querida amiga Y me estás oyendo Déjame decirte algo Se te nota Hasta en el radio O sea Te lo estamos Viendo El que está enamorado Se le nota Se le ve No hay forma De esconderlo Una persona Que está Enamorada Lo emana Es más No quiere Que se les dé cuenta No sé si les ha pasado Que Hijo ya estás Bien clavadote Ya Ya caíste Como res En ese amor Pero no quieres Que se te note Porque el otro Todavía no lo sabe La otra todavía No lo sabe Pero ya te lo notó Y es que El amor Se nota Y es evidente Y Dios Se nota Y es evidente En tu vida Cuando hay amor Así es fácil Si hay amor En tu vida Se nota Que Dios Está ahí Si no hay amor En tu vida No importa Perdón que les diga Queridos amigos No importa Cuántos Rezos Te avientes No sé Cuántas Las jaculatorias Te jaculatorias Te chutaste hoy Pero si no hay amor Cabral Cabral en uno En uno de sus Últimos conciertos Antes de que se lo echaron Allá En Guatemala Él decía Si no estás En el lugar Que amas Estás llevando Pan robado A tu casa ¿Por qué? Porque Oye querido amigo Querida amiga Tienes La oportunidad De que Entre tantas cosas Que hay que hacer En este mundo Estás escogiendo Lo que no Te da La felicidad No manches No lo hagas Tienes chance De buscar En tu vida Algo Que te haga Feliz Te quiero invitar A que Acompañes Tu experiencia De este taller Semanal De un cuaderno De apuntes De un cuaderno De apuntes Porque cada sesión Habrá preguntas Que las haremos Siempre en el segundo Bloque Preguntas Que valdrá la pena Que te respondas Muy en serio Mira Este taller Puede ser Que sea Un tallercito pasajero Mientras vas manejando Y nos escuchas O puede ser un taller Que verdaderamente Cambie Cambie tu vida Dependerá De que tan en serio Te lo estés tomando Imagina Que alguien Te aborda En la calle Y te pregunta ¿Cuál es el sentido De tu vida? ¿Qué le responderías? Esa es la pregunta Número uno Sé que no las vas a responder Ahorita Nos encantará Que te las respondas A ti mismo Y si después Nos compartes Esta experiencia A través del Facebook De Maurilio Suárez Oficial O atravese la página Donde podrás volver a escuchar Y así como tú Y así como tú No te lo has preguntado Pues un altísimo porcentaje Las personas Nunca se lo ha preguntado ¿Por qué crees Que la gente No piensa En el propósito De su vida? ¿Por qué crees Que lo evadimos? ¿Por qué crees Que le damos la vuelta? Son cuatro preguntas Voy con la tercera ¿Ha habido eventos En tu vida En el mundo Que te han hecho Considerar Poner un alto Y decir A ver A ver A ver Me voy a detener A reflexionar Respecto al sentido De mi vida ¿Ha habido algo La pérdida De alguien Una catástrofe Natural Una cuestión Laboral Una enfermedad Algo que te ha hecho Decir A caray A caray Ahora es momento De pensar en esto Y Última pregunta ¿Qué podría hacerte Cambiar tu respuesta Respecto al sentido De la vida? ¿Qué tan abierto Estás A escuchar Una nueva visión? ¿Qué tan abierto Estás a escuchar Una nueva visión? Benjamín y un servidor Somos Testigos De lo que te estamos Platicando No 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 Hemos tenido Un encuentro con Dios Solo en la teoría Yo experimentaba Cuando me encontré con Dios Un vacío Emocional Importante Y nunca me había hecho La pregunta ahorita Tal vez Benjamín nos compartirá Algo de su testimonio Y de su vida Pero yo intenté Llenar el vacío Que había en mi corazón De muchas cosas Lo llené De cuestiones económicas Lo llené De placer De sexualidad Lo llené De un montón De cosas Y ese vacío En lugar de llenarse Se hacía más grande Y todos en el fondo Tenemos ese vacío Más chico Más grande Y escuchaba yo Hace tiempo A un maestro Cuando estudié teología Contraponiendo algunas Bueno no No contraponiendo Más bien complementando Algunas visiones Antropológicas Respecto al Que el hombre Es un animal racional Es un animal social Este maestro nos decía Que el hombre Es un animal religioso Y que el hombre Encuentra sentido De su vida Y ese vacío Se llena Hasta que se vincula Con su origen Llámale Alá Yahvé Jehová Dios Krishna Pachamama El vacío Existencial Del hombre Solo se llena Cuando se vincula Cuando se revincula Cuando se religa Con su origen Este cantante famoso Yo hoy Benjamín ando haciendo Muchas Muchas referencias A personajes famosos Pero ahorita voy a Voy a poner una Una canción Que tiene mucho que ver Con esto Bono El cantante de YouTube No César Bono Este actor mexicano No no Ah yo dije Ya canta Que bueno Ha de cantar Medio gangozón Si con esa voz Tan ronca Con esa voz así Bono Quien es abiertamente Católico Dice Jesús era quien Decía que era O era un lunático La idea de que Todo el curso De la civilización Del 50% Del planeta Fue cambiado Por un lunático Para mi Eso es lo que es Es un disparate Bono Una de sus canciones Más famosas Uno de los discos Más famosos Insisto De YouTube Un álbum Se llama Joshua Tree Tiene una canción Que bueno Como yo no le mascaba Nada al inglés Pues nunca entendí Yo la guasheguasheaba Y la cantaba Y decía Ay está bien buena Esta canción Pero ahora La he escuchado Con detenimiento Y es una canción Profundamente De la búsqueda Del sentido De la vida Y Bono La encuentras En la persona De Jesús Aún no he encontrado Lo que estoy buscando Vamos a escuchar Esa canción Vamos a escucharla Y a la vuelta De la canción Y el corte Vamos a extraer Un par de frases De la canción Pues para cerrar Esta sesión Número uno Del sentido de la vida De descubriendo a Cristo ¡Gracias! 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 Ver con tus ojos Conoce nuestra propuesta De comunicación Con fe Católica Y contemporánea Visita MaurilioSuares.com Ver con tus ojos Estamos de vuelta Muchísimas gracias Por continuar Con nosotros En esta primera sesión De descubriendo a Cristo Escuchamos la canción De U2 Letra de inspiración De su vocalista I still haven't found What I'm looking for Aún no he encontrado Lo que estoy buscando Tú encontraste ya Lo que estás buscando Benjamín Fíjate que Gracias a Dios Ya Lo encontré Y lo encontré La única forma De encontrar algo Y parece de verdad Que voy a decir Una necedad Pero ¿Cómo encuentras algo? ¿Cuál es el primer paso? Para encontrarle Encontrar algo Que tú estás buscando Mire Si usted se le perdió Su libro preferido Pero nunca lo lee ¿Sabe qué? No se va a dar cuenta Que ya lo perdió Si usted Si usted Hace años Que no toma En su tacita preferida Su cafecito Y ahí está abandonada La taza Y ya no usa Esa taza Y ya se le perdió No se va a dar cuenta Que ya se le perdió Entonces Lo primero que se necesita Para saber Que Que hay que encontrar Algo Es saber Que está perdido Si no Reconozco Que algo está perdido No lo puedo encontrar No lo puedo No lo voy a buscar Y esto Es el segundo paso Si ya sé Que se me ha perdido Pues lo tengo Que ir a buscar Y entonces Ir a buscar Es salir De la zona De confort Tengo que salir De donde estoy Romper el paradigma En el cual me encuentro Y salir en búsqueda De eso Que necesito Y finalmente Si usted busca bien Si tú buscas bien Si le das tiempo A esta búsqueda Como debe de ser Y el tiempo Que debe de Que debe Dedicársele A una búsqueda De este tamaño Que es El sentido De la vida Entonces Lo vas a encontrar El que busca Encuentra Mira Parece Es raro A veces Decir las cosas Tan de forma repetitiva Pero Es que Si es cierto El que busca Encuentra A mi Yo me pasé Años Buscándole El sentido A mi vida Porque Tenía una Una familia Disfuncional Porque me sentía Abandonado Abandonado En la soledad Mi mamá Trabajaba De la mañana Hasta en la noche La pobre Mamá soltera Yo pues Iba a la escuela Regresaba Yo me encargaba De mi tarea Me encargaba De mis cosas De comer ahí A veces A mi mamá Le daban permiso De salir Y comer conmigo Y ella tenía que regresar Al trabajo Entonces Pues Una soledad Donde La televisión Era quien me acompañaba Me acuerdo yo Dejarla prendida Para que se oyera El ruido De la tele Y que yo sintiera Que alguien estaba conmigo Y evidentemente Esto te lleva Un momento De tu vida Pues a tener Odios Rencores Resentimientos En contra de La sociedad En contra de tu familia Es que mi papá Es que mi mamá Es que Uff Bueno Le echas la culpa A todo mundo Y Te llenas de rencores Este Este es un impedimento El rencor El resentimiento Es algo que te impide Buscarle el sentido A tu vida Si estás lleno De rencores Y resentimientos Es como traer Una venda Que te impide Dar el salto Para buscar ¿Por qué? Porque el odio Y el rencor Te clava En la persona Que te hizo daño No te hace ver Tu vacío No En vez de En vez de que tu mirada Se dirija Al interior De tu corazón Se dirige A la persona Que te hizo daño La que te dijo Que te sacó la lengua Que te hizo caras Pueden ser cosas Terribles No quiero superficializar El tema De las ofensas Del dolor Sino A lo que me refiero Es que Desde cosas pequeñas Hasta Grandes temas Muy complejos No importa De qué tamaño Sea tu rencor Tu resentimiento No importa Si sea por cosa pequeña Por cosa grande Lo cierto Es que El rencor Es un veneno Que se come El que lo siente El que lo tiene Y el otro Está tan tranquilo Está tan campechano Tan feliz Y tú pensando En tu rencor En vez de estar Gastando esa energía En los rencores Y en los resentimientos Hay que gastárselo En buscar ¿A dónde? ¿Qué es lo que Me va a llenar? Y entonces Ahí fue donde Encontré Cuando dejé De estar viendo Mi ombligo Cuando dejé De estar viendo Todo mi pasado Y Yo era siempre La víctima ¿Verdad? Esta víctima De la sociedad Víctima De un matrimonio Este Fallido Víctima De que Mi papá Se había casado Nuevamente Y ya tenía Hermanos Y entonces Yo estaba Solo Bueno Cuando dejé De verme Como víctima Y empecé A verme Como alguien Que necesitaba Necesitaba Encontrar En su vida Algo Que lo sacara Adelante Y en ese momento Dije ¿A dónde voy? No me importa Lo que tenga que hacer A dónde tenga que ir Y entonces Busqué Y me acuerdo Que me llegó Un flyercito De un retiro En el Olinca Un retiro Para jóvenes En un colegio En el sur De la ciudad Y Él decía Encuentro juvenil Y yo Queridos amigos Ustedes Bueno pues No me pueden ver Para felicidad De ustedes Para no lastimar Y ofender Sus ojos Pero Yo siempre He sido De pelo largo Con arete Y en ese tiempo Pues a los 18 años Estoy hablando Pues era todavía Más hippie De lo que usted Me puede ver Actualmente Mucho más Porque además De todos estos Aditamentos De pelo largo Y arete Y demás Bueno pues Agréguele Que yo no tenía El menor sentido De la combinación De colores Entonces Para mí cualquier color Me venía bien Con cualquier color Entonces bueno Era yo una caja fuerte Maravillosa Caminando por la ciudad De México Y Cuando yo llegué A este encuentro Pues Chicos del Pedregal Eran chicos De la zona Fresa De la ciudad De México Había gente De bosques En fin Yo pues Brincaba Brincaba Ahí Pues como parche En pantalón nuevo ¿Verdad? Ya se imaginarán Ustedes Mi entrada triunfal A ese espacio Pero había un pequeño Grupo De jóvenes Igualmente Bastante Desaguisados Bastante Desalindados Desalindados Y sui generis Que estaban Ahí Platicando Pues resulta Que ellos eran Los organizadores Y dije Ay chihuahua ¿Cómo es esto? Los organizadores Tienen más cara De locos Que los que están Viniendo a A tomar el retiro Y eso Eso me Me abrió Un horizonte Que yo no tenía El que busca a Dios No es distinto a ti El que busca a Dios No es alguien perfecto El que busca a Dios No es alguien Que ya está Acabado Ya Terminado Es Es este Material Terminado No El que está buscando a Dios El que El que tiene esta Esta inquietud No es porque sea perfecto Es porque ya se dio cuenta De su imperfección Y entonces Querido amigo Amiga Date cuenta De tu imperfección Y date cuenta Que los que estamos En esta búsqueda Somos exactamente igual Imperfectos Pero estamos Decididos A que Dios Nos dé El encontronazo Yo llegué A este retiro Ya Vencido Hay una canción De Hilsons Que se llama I Surrender Me encanta Esta canción Porque es Cuando te rindes Ya Me rindo Ya no quiero A ver Vida Me estaba yo rindiendo Llevaba yo dos intentos De suicidio Para entonces O sea que yo ya Me había rendido Ante la vida Ya estaba yo Listo Para lo que fuera Yo dije A ver Dios Si existes Por favor aquí Te me cuadras Y te me plantas Enfrente Porque yo ya Nomás no puedo Y así fue Efectivamente Dios se plantó Juan Pablo II En la Jornada Mundial De la Juventud Unos encuentros De jóvenes Que él mismo Se dio la tarea De organizar De inventar En el año 2000 Fue en Roma Y dice unas palabras Que a mí me siguen Conmoviendo Porque yo justo En ese año 2000 También es cuando Tuve la experiencia De descubrir a Jesús Dice Es en realidad Jesús a quien buscas Cuando sueñas Con la felicidad Es él Quien te espera Cuando nada De lo que encuentras Te satisface Es él La belleza Que tanto te atrae Es él Quien te provoca Con esa sed De radicalidad Que no te permite Caer En el conformismo Ese vacío Y esa búsqueda Encuentran Encuentran sitio En Jesús La vida promedio En la tierra Dura 70 70 años De estos 70 años Vas a estar 20 años Y 3 meses Dormido Vas a estar 10 años Y 5 meses Viendo la tele 7 años Y 6 meses Comiendo 5 años Y 9 meses En transporte 18 meses Haciendo fila Y 6 meses En semáforos 570 mil Horas de vida Regálanos 9 Descubriendo A Cristo Quiere que De estas 570 mil Horas Nos regales 9 Para hacerte Las preguntas Más importantes De tu vida Pues yo soy Maurilio Suárez He estado muy contento De estar contigo Vuelve a escuchar Este episodio En Mauriliosuárez.com Y responde Por favor Las preguntas En el Facebook Maurilio Suárez Oficial Con esto Concluimos Benjamín Gracias Por esta Sesión Número 1 El sentido De la vida Descubriendo a Cristo Y Benjamín Va a estar En este viaje Las 9 sesiones Platicando contigo Y conmigo Gracias Benjamín Gracias Mi querido Maurilio A todos Los que nos están Escuchando Un abrazo Muy muy fuerte Nos escuchamos La próxima semana El tema Número 2 El tema Número 2 ¿Por qué importa Jesús? Nos escuchamos La próxima semana Tu me amanecer Mi melodía Lo que me hace respirar Lo que me alimenta Y me da vida Tu me haces conquistar Tanta alegría Con detalles Con caricias Es que a tu lado Todo es paz Es armonía Cada latido Cada latido Que llevo dentro Está pensado en ti Siempre estás junto a mí Jesús Jesús Me cautiva tu pureza El amor Y la grandeza En tu palabra Y corazón En tu vida entera Jesús Dueño de mis pensamientos De mis días De mis sueños Junto a ti Pierdo toda Noción del tiempo Eres el fuego Que me estremece Y me da vueltas Eres mi cielo Eres la flecha En mi corazón Jesús Me cautiva tu pureza El amor Y la grandeza Es tu palabra Y corazón En tu vida entera Jesús Dueño de mis pensamientos De mis días De mis sueños Junto a ti Pierdo toda Noción del tiempo Jesús Que me cautiva Que me cautiva Jesús Es tu pureza Es tu amor Es tu grandeza Jesús Que me cautiva Que me cautiva Tú eres que me llenas De alegría Jesús Jesús ¡Gracias!